Gracias a ti y para ti, los videos educativos se han renovado. Escuchamos tus opiniones, tus inquietudes, para mejorar y transformar lo que nos caracteriza como telebachillerato, el video educativo. Para iniciar la transformación, se realizó una encuesta a los maestros y alumnos de diferentes zonas escolares. Y a través del análisis de los resultados, nos dimos a la tarea de cambiar la producción de fondo y forma para estar al nivel de las exigencias actuales. Entre los cambios de fondo fueron los siguientes. Guiones apegados al MEPEO, tomando como base los aprendizajes esperados para su desarrollo. Vinculación con la guía didáctica, agregando el código QR para su rápido acceso. Entre los cambios de forma, tenemos... El contenido de los guiones con duración no más de 10 minutos. Para que llegaran los videos a cada maestro y alumno, se subieron y almacenaron en YouTube y Tebanet. Facilitando su uso. Ahora tendrás un material gratuito y descargable. ¿No es maravilloso? De esta manera, contarás con ellos en el momento que desees. Ya sea para planear tu clase, para repasar o ampliar el tema con otros videos que se encuentran en YouTube. La nueva duración del video, entre otros aspectos, te facilita la planeación de tu clase, cumpliendo así el objetivo principal. Ser un apoyo al docente y un complemento a la educación de nuestros alumnos. Con esto, te damos inicio a una nueva etapa en la educación del telebachillerato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!